Y me dicen por ahí que ya están también abajo del escenario, están esperando también los señores de ensamble Hoy día desfilan las grandes orquestas de talla nacional e internacional Los muchachos de Callao Sansa, el Tsunami Salsero Eso no llega, se va a llegar, que su futuro se quiere buscar Pero la vida le pagó muy mal, y prefirió la vida sexual Tiene 15 años para estar en 30, yo no me llevo de lo que la gente inventa Pero ella dice que ella vive de eso, esa es su forma de buscar el peso A ella le dicen casandra, pero cuando pino se acostará No le importa lo que le hagan, solo le importa su preferido que conseguirán La vida le dicen lasicales, solo y solo No cuando pino se acostará, solo, solo No le importa lo que le hagan la vida, solo le importa su preferido que conseguirán Y ella llama a los clientes con su hobby Vacílala y conté que ese es su hobby No fue que me lo di, quiero que aquí yo lo vi Esa tipa tiene hombre para darle al país Un amigo se mandó increíble Porque cuando amaneció, ella le pide Me dudo, será que no conmigo Ella sabe más que el lápiz se mandó Yo lo diré, eso no será de nada Ella le dice en la bambi Como a tontinos adotarán Solo le importa lo que le hagan Solo le importa su platito que conseguirán Ella le dice en la bambi Como a tontinos adotarán Solo le importa lo que le hagan Solo le importa su platito que conseguirán Si tú dices que tú eres loco Yo soy más loco Y mi gente callao' Agárrate Y mi gente callao' Cuidado, cuidado, cuidado que hay que en el asalto Para verte un día de vigil Esa gente mira que camina mira con mucho suñitué Cuidado, cuidado, cuidado que hay que en el asalto Si tú, si tú venías preparado para tu descarga No te esperaba que el callao se le iba a llegar Cuidao, 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 cariño de la calle Y si yo digo chimpum, pero chimpum Oye, man Cuidao, 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 cariño de la calle Mira, la gente hoy dice La gente rozada con la mano pa' arriba La gente rozada con la mano pa' arriba Y tú verás Cuidao, 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 cariño de la calle Yo quiero la paz en mi barrio Porque la paz en el callao sí que va a triunfar Cuidao, 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 cariño de la calle Dice, dale, anda Si a mi caballito haga lo fiel, a lo fiel Si a mi caballito haga lo fiel yo te voy a dar Cuidao, 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 cariño de la calle Sé que tú pensaste Que yo estaba en la calle Ahora mira vacilando Mira a la gente Si que está Cuidao, 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 cariño de la calle Dice Cuidao, cuidao, cariño de la calle Y si yo digo chimpú Pero chimpú Eso me gusta Cuidao, 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 cariño de la calle Que llegaron los que saben Ay mamacita Llegaron los titulares Cuidao, cuidao, cariño de la calle Mira, dale, mujer al CNG Ja, déjame tu dejeo al CNG Ja, con la conti voy a lanzar Cuidao, cuidao, cariño de la calle Yo le dije Y si ella quiere vacilón Cuidao, vacilón Y si ella quiere chachachá Con la conti voy a perrear Cuidao, cuidao, cariño de la calle Tú, tú, tú Tú lo que eres una copeta Tienes tu novio Y no lo respetas Cuidao, alquibate Escucha bien Esto se llama, esto se llama Dario Salsa Me llamo a tu blanca Oye Cuidao, 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 cariño de la calle Dice, dale Chepi, caballito, galopián, galopián Chepi, caballito, galopián Yo te voy a dar Cuidao, 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 cariño de la calle Oye Tú, para la casa, mamí Dale Tú, para la casa, mamí Cuidao, 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 cariño de la calle Dice Yo se deje Te deje y tu deje, yo se deje Ya que en la casa, no te quiere perrear Cuidao, 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 cariño de la calle Tú tienes que venir por aquí Tú tienes que venir por acá Cuidao, 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 cariño de la calle Saludos Cuidao, cuidao, cariño de la calle Tú, 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 lo que eres una coqueta Tienes tu novio, papita, respeta, respeta Cuidao, 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 cariño de la calle Ya fue, Jorguito Tumba la casa, mamí Tumba la casa, mamí Cuidao, 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 cariño de la calle Dice Ah, mover el culo, ya, mover el culo, ya Mover el culo y jugágalo, jugágalo Cuidao, 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 cariño de la calle Yo quiero la fuerza en el callao ¿Dónde está la gente de Callao? Cuidao, 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 que viene la calle Vamos Para San Miguel Cuidao, 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 que viene la calle La gente de Callao Con la mano pa' arriba Cuidao, 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 que viene la calle Y mi gente de la unida, Wiggy Esa batería tiene tremendo swing Cuidao, 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 que viene la calle Y mi gente de la unida, Wiggy Esa batería, mira aquí tiene swing, Wiggy Cuidao, 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 que viene la calle Tú chinaván, que dices embida, embida, tú que tienes embida porque anda arrebatado, lo sabes tú. Y ya dije, un boño rojo pa' ti, un boño rojo pa' mí. Lánzalo, lánzalo. Cuidado, cuidado, cuidado. Lánzalo, cuidado, cuidado. Eso que te cuesta no fue que yo lo vi, fue yo mismo que estaba con la batería de vigil. Llegan a los titulares los que saben Y si no, puja a Maruja ¡Venga! ¡Se marivaba! ¡Welcome to my hood! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Se pide porque te cayó salsa Y si tú eres loco, yo soy más loco Así que pujame Fuerte los aplausos para Callao Salsa El tsunami salsero Del rico Chimpún Callao Tremendo espectáculo Yamanulaka ¡Gracias! ¡Gracias!